Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por tu mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No te soltaré, no te soltaré, Espíritu Santo, ven. Cada día que le somos fieles al Señor, cada día que clamamos su grandeza. Y que cuando caemos, rápido nos levantamos, el Señor derrama sobre nosotros gracias inmerecidas. Porque Él derrama el Espíritu Santo a quien Él quiera y como Él le parezca. Así es su misericordia. Él no mira nuestras limitaciones. Él actúa con amor, perdonándonos. Pero debemos de actuar sabiamente. Llamar la fuerza del Espíritu Santo para que nos fortalezca y así logremos tener fuerza en los momentos duros y amargos para no caer, más bien sostenernos de su presencia. Amén. Y no te soltaré. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!